Deportes con Metal, llega usted con el oficio de Maldonado Autobar en Bayamón, El Nuevo Paraíso en el Tuque en Ponce, Aguasbuena Economy Autobar, La Casa del Menor Fan en Comerío, Rey Autocarition en Caguas, Ponce Body Park, Union Motor Distrito Incorporado, y Muevería Gogi en Aybonito. Con Metal, RockStationPR.com, con éxitos de los años 70, 80 y 90, de rock y de metal, las 24 horas, entra ya. Hoy, domingo, en Deportes con Metal, van a ver todo lo acontecido con Mr. Intensity, y el de 20, y su visita a su médico, que él habrá dicho, usted lo sabrá aquí, y también verán la entrevista que se le hizo a esa gran leyenda del baloncesto en Sahemán, Almandito Torres, y damos comienzo con Deportes con Metal Domingo, ahora. Freddy's Transmission. Los que sí sabemos de reparación de transmisiones, llámanos, 464-3288. Los años de experiencia nos hacen darte un buen trabajo, Freddy's Transmission. Sí, bueno, mi gente, tenemos por aquí el aceite sintético Diamantis, por tan solo $5.50, y bajo precio regular, el doctor mecánico, $2.50, esperamos. Y tenemos nuestros aditivos Golden Supreme, 2 por 5 dólares, porque nuestros precios te van a enamorar. Llámanos a nuestro teléfono, 787-267-1152. La pieza que usted necesita para su auto, TAC Auto Par en Yauco, la tiene. El honorable alcalde, Nelson Torres Jordan, y el promotor, Félix Pere Matías, y el hotel, Sol Advice de Si, en el Duque en Ponce, presenta el evento PRDUA Back to Attack, el viernes 15 de noviembre, en la Escuela del Deporte, Raúl Americano Hernández, en Guayanilla, al lado del Castillo del Niño, a las 8 de la noche, te invitan Sammy Autopen, en Yauco, Joyería Sony, Ángel, Matching Shop, Don Carlos Mouchop, en San Juan, y Restaurante La Guardarraña, en Guayanilla, Aguazuela, Economi, Autopar, y tu emisora, de éxitos de los 70, 80 y 90, de Rocky y de Metal, metalrockstationpr.com. De regreso nuevamente a Deportes con Metal, y nos quedamos una pregunta súper interesante aquí, para el público en general, y para los amantes del baloncesto, y lo que sigue en el equipo nacional de Puerto Rico, Armandito, ¿qué debemos hacer? Y esto es como una crítica constructiva, para que las personas que están a cargo del equipo, y el fanático también, pues vea, que ustedes también están conscientes de lo que está pasando en nuestro equipo. ¿Qué necesita hacer el equipo de Puerto Rico para mejorar? Primero que nada, necesitamos que salga a Dios, que nos dé una sexteta como nos dio en un momento dado. Esa sexteta la tuvo compuesta por Picurín Ortiz, por Gerón Minci, por Ramón Ramos, por Ramón Rivas, y los hermanos León. Hay muchísimos además de eso, pero esos seis, conformaron en un momento dado un equipo puertorriqueño, que podía jugar a la par con cualquier equipo del mundo, porque tenía una línea delantera tan buena como la mejor, que es lo que impera en estos equipos europeos, que nos superan en qué, precisamente en fuerza y estatura. Así que esos años, 89, 90, 91, 92, la estatura y la fuerza no fueron el elemento, que nos derrotaba como pasaba siempre en el pasado, a través de todas las épocas. En 1959, cuando era otro baloncesto, ya Puerto Rico alcanzaba una medalla de plata en unos Panamericanos, en Chicago, con un Johnny Valle siendo campeón de anotaciones, frente a un equipo de Estados Unidos, que todos después fueron estrellas en la NBA, como Jerry West, Jerry Lucas, Oscar Robertson, por mencionarte algunos. En 1962, hace 57 años, ya nosotros alcanzábamos invictos, dando pelas, una medalla en Juego Centroamericano. En 1963, alcanzábamos una sexta posición en un torneo mundial, y en el 64, una cuarta en una olimpiada. O sea que Puerto Rico siempre ha tenido calidad en el baloncesto. Claro, el baloncesto, y tenemos que entender esto, se ha comercializado. Este no es el programa para discutir si eso es bueno o malo. Yo estoy definiendo lo que ha pasado. Al comercializarse ya, el jugador no lo juega por placer, lo juega como forma de vida, como profesión. Lo juega 10, 12 meses al año, porque a diferencia de los que jugamos en aquella época, tienen ligas donde seguir jugando después que jueguen aquí. Así que ya eso de conformar un equipo nacional, como yo soñé y plantee en los años 70, resulta utópico, porque las circunstancias no lo permiten. Ah, que ojalá lo permitiesen, pues claro que sí. Pero cambiaron las circunstancias. También había una época donde un hombre trabajaba 70 horas a la semana. Ahora trabaja 40, Autopieza Lugo Mofle Shop, con cambio de aceite y filtro en 15 minutos, venta de accesorio para auto, venta de marbete y centro de impresión. También contamos con piezas orina y reemplazo, reparación e instalación de soldadura de catalístico, tubería, mofle, cola, hedel, ubicado en la calle Rama, número 13, suítel, en San Gemán, 892-4075. Prestige Barbe Shop, ubicado en la calle Damas, al lado de la plaza Mercado, en San Gemán, abierto de lunes a sábado, de 8 a la mañana, 6 de la tarde, con recorte para niños, jóvenes, caballero, arreglamos su barba y hacemos cerquillo, con recorte a la moda y diferente, con equipos más modernos en la belleza, llámenos al 892-5711, calidad a tu alcance. ¡Bienvenido! Bienvenido aquí en Monta y el Célula, en la plaza Mercado de San Germán. Y abrimos del lunes a sábado, de 9 y media a 4 y media. Lo esperamos. Y recuerda que puedes llamarnos al 787-929-5754. Aquí también tenemos todo tipo de recargas para celulares prepagados. Visítenos. Te esperamos. Y también contamos con todos los accesorios para celulares. Y contamos con todo tipo de reparación para celulares, tabletas y computadoras. Te esperamos. En Monta y el Célula de San Germán. Sí, que vengo por ahí a pincel, se me vació esa goma, y yo creo que todo el mundo habla de esta área. Yo, pues, aquí estoy, para que usted me ayude si puede. Gomera Cheito, mejor conocida como Enguang, con gomas nueva y usada. Allí le espera su atento empleado, Ismael Blanqui y Cheo Motor, ubicado en la avenida Coto, al lado del residencial Seno Gandía, en Arecibo, 669-8909. Esmael Blanqui. Hilario Skei. Hacemos dulce, postre, bizcocho para toda ocasión, y somos los únicos productores y distribuidores de la galleta de almendras más caros en Puerto Rico. Los puedes encontrar en todos los supermercados, Mister Special, Econo, y en nuestra tienda, ubicada en la plaza de mercado en San Germán. Variedad de dulce, 5 por dólar, galletitas de avena, jengibre, merenguito, pastelillo de guayaba, polvorones, besito de coco, y mucho más. Llámenos al 394-4328. Aquí en Millennium Agrocento San Germán, contamos con toda variedad de herbicida, insecticida y veneno para todo tipo de animales o plagas en su casa. Aquí contamos con variedad de alimentos para animales, por incano y federación. Sagemán Electroni, ubicado en la calle Jadilla, número 45, en Sagemán, con venta de pro audio, instrumentos musicales, instalación de sonido, reparación de equipos, pro audio, fabricación de case, y venta de materiales, amplificadores, consolas, bocinas, micrófono, cuerda, y mucho más, abierta de lunes a sábado, de nueve a la mañana, a cinco de la tarde. Llámenos al 892-6008. Sagemán Electroni. Streamburger, nos especializamos en la confesión de Hamburger Homemade, hecho por canes angu y a otro nivel. También contamos con pizza, y todas nuestras quesadillas son rellenas, y también tenemos los dos de doce pulgadas, batidas, alitas, y mucho más. Estamos ubicados en el área del pueblito deportivo, en San Germán, en el campo de bateo. Llámenos a 920-0999. Recuerda, Streamburger, con los mejores hamburgers de todo San Germán. Sí, porque tenemos que ubicar el baloncesto en tiempo y espacio, ¿no? De la misma manera que podemos hablar de que en los años 30, pues claro que todos jugaban por amor al arte, y vale más que jugasen por eso, porque si ellos no hubiesen jugado. Porque también en 1930 un cirujano hacía una vesícula, ¿y cuánto cobraba? Pues tal vez un jamo de plátano. De plátano. O una gallina vieja. O una gallinita, exacto. Ahora no. Ahora son miles. Ok, ok. Pues vamos a ubicarlo ahí para no tirar de la cintura. ¿Verdad? Puerto Rico ha sido súper dotado en el baloncesto, en las habilidades de sus jugadores backcourt de atrás. Ha sido incomparable, tan bueno como los mejores en el mundo. Tiene un problema, se acuartele o no se acuartele con los hombres grandes. Y Puerto Rico, a diferencia de otros países, incluyendo España. Argentina. No, no. Oiganme lo que tengo que decir. Puerto Rico no ha nacionalizado. Puerto Rico aquí no ha traído ningún jugador de ninguna otra latitud a jugar por Puerto Rico. Tú me puedes decir nada, pero Bill McCartney. Sí, Bill McCartney jugaba, pero trabajaba y se casó y se quedó en Puerto Rico. Y Billy Brown era estudiante de medicina. Y Raymond Goss trabajaba en el aeropuerto. O sea, que no se han traído por ser baloncelistas. Así que nuestro primer problema es un problema de estatura y de fuerza. Mucho más de que si quién va a dirigir o si tuvieron tiempo. No, mira, a la Olimpiada de Seúl en 1988, yo volé con ocho jugadores, porque en Puerto Rico se estaba jugando la serie final de Bayamón y Canóvana. Y yo tuve que dejar en Puerto Rico a Ángelo Cruz, a Ramón Ramos, a Jerón Minzi, a Raymond Goss. Ya, casi nada. Y mis jugadores nueve y diez. Ya en Seúl era Flor, que era mi asistente, y era Víctor Vargas, que era el trainer, caminando la cancha. Aún así derrotamos a Yugoslavia. Sí. A Yugoslavia. La potencia mundial. A Yugoslavia unido. Y perdimos en un tiempo extra con Rusia. En Argentina en el 1990, nos vimos a nada. A nada. A nada de estar en el Megayero, inclusive optando por oro. Tú sabes, y se hacía de la misma manera. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Bienvenido a Cales Plumbing Service, donde se hacen todos los servicios de tubería sanitaria. Servicio a todo Puerto Rico. Nos pueden llamar al 787-643-6897. Cuente con nuestro servicio para servirle reparaciones de plumería, servicio al hogar, industrial y comercial. ¿Problema con tu plumería? Pues llama a Cales Plumbing Service, 643-6897, calidad y seguridad. Cales Plumbing Service, eso es patilla latante, desplazamos. Bueno, mi gente, bienvenidos aquí a Guayanilla Paint Center, la mano amiga de Ojalatero, donde estamos aquí con su propietario Richard, el mofé. Y nuestro teléfono para cualquier información o duda. 787-407-2782-689-0920. Y a todos esos talleres de Ojalatero y pintura que estén cerca, que necesitan materiales, ustedes llaman acá a Richard, para que ustedes ya tengan la orden y no pierdan tiempo. Eso fue a ti, Chalatán. Aquí en Caguas Hobbies, la plaza de Mercado de Caguas, tenemos gran variedad de carretos de escala, desde los hobbies hasta los 1.18, tarjetas deportivas y figuras deportivas, a los mejores precios, la plaza de Mercado de Caguas, en Caguas Hobbies. Así, gran variedad de carretos hobbies, tarjetas deportivas y figuras deportivas. Estamos localizados en la plaza de Mercado de Caguas, con el 536-878. Limber de Mami, ubicado en la plaza de Mercado, en Caguas 787-457-3772, con gran variedad en Limber. Nuestros Limber son cremosos desde la tapa hasta el fondo, y también tenemos dulces típicos. Limber Mami, cremosos desde la tapa hasta el fondo. El recetario Gastro Bar, ubicado en la plaza de Mercado, en Caguas. Llámenos al 787-985-9093, tenemos comida criolla, especial de almuerzo, comida a la carta, cerveza frita, trago de todas clases, abierto todos los días, de 8 a la mañana en adelante. El recetario Gastro Bar en Caguas. Aquí en Asport Shop, trabajamos los deportes como béisbol, balonceto, piste y campo, bolibol. Por ejemplo, aquí tenemos los guantes para béisbol, tanto para filen, de madera desde 59-95, maruchi. Aquí en Al Soccer Plus, encontrarás todo para natación y soccer. Estamos aquí para servirle con mucho gusto, en Asport Shop, en la plaza de Mercado, en Caguas. 787-743-8850, para servirle mejor. Punta Bejes, Auto Ejes, Rancampinion, Auto Ejes, para la reconstrucción e instalación de todo tipo de punta, Bejes y Rancampinion, Auto Ejes es la solución. Además, trabajamos bombas de power steering y cajas de guía. Contamos con amplio taller de mecánica y alineamiento computadorizado. Ven y compruébalo. Auto Ejes, calle Villa Final 458, al lado de Automeca en Ponce, 841-1010, 841-1010, Auto Ejes. Bienvenidos a Dear Beats Store. Contamos con una gran variedad de piedras para elaborar tus prendas. Tenemos una gran variedad de charms, entre stale steel, enchapados y también fantasías, desde plata, acrílicos y fantasías dorada y plata. Estamos localizados en el 1573 de la avenida Muñoz Rivera en Ponce. Nuestro número de teléfono es 930-3687. Porque Puerto Rico se dio una circunstancia que no se dio en los otros países. En Puerto Rico primero parió y después quedó encinta. Y tú me vas a decir, se volvió loco o no. Puerto Rico primero tuvo baloncesto organizado. De hecho, organizado por 29 años. Casi nada. Hasta que Guigo Terro vio una oportunidad de entrarnos al baloncesto mundial en 1959 en Chile. Y para eso hacía falta tener una federación. Así que en Puerto Rico se dio al revés. La liga parió la federación. En todos los otros países es al revés. La federación surge y pare. Y después la liga. Así que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Que en aras de salvar lo del equipo nacional, que para mí es sumamente importante. Claro que sí. Yo jugué de ese equipo. Yo he dirigido muchas veces ese equipo. Pero en aras de decir eso, sin sentarnos a analizar con calma. ¿Qué vamos a hacer? No vayamos a matar también nuestro torneo nacional. Que es importante para el desarrollo de los baloncesto. Que es importante que en el caso nuestro, Puerto Rico es el país que tiene el torneo organizado más viejo. Eso se habla poco. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo llevamos esto? Y obviamente tenemos un segundo problema. En Puerto Rico incursionan, ya no solamente las universidades, sino las escuelas superiores de Estados Unidos, buscando nuestro mejor talento. No para ser los médicos y doctores. Y para hacerlo atleta. No, no, tampoco para hacerlo atleta. Son nuestros mejores. Sammy Auto Paint Center. Envasamos pintura en spray. Creo que yo voy a necesitar eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Sammy Auto Paint Center. Si voy, ¿en qué te vamos a ayudar? No, pero lo que pasa es que tengo un carro racing. Y la verdad, como dice ahí el anuncio, que aquí son las mejores pinturas, pues aquí estoy con usted. Ah, pues han llegado así de indicado. Si voy, aquí está su pintura. Ah, muchas gracias. Ahora sí va a quedar como nuevo. Sí, señor. Ahora contamos con servicios de Rúa. En solamente un enganche, ya sea para motor o transmisión, en solamente una factura, puede pagar todo a la hora de recoger su carro. Aquí, en Junior Moto Distributo, en Vega Baja, los número uno. El mofongo parrillero se fundó en el 2015. La especialidad de nosotros ha sido el mofongo relleno. En realidad, además del mofongo, nosotros también tenemos una variedad. Y ahora tenemos la comida mexicana, tenemos los cortes de carne a la parrilla, y tenemos nuestro menú criollo. Tenemos una gran variedad de vinos, tenemos todo tipo de tragos, tenemos cervezas, y tenemos mojitos. ¡Esperamos! Aquí, en Dean Autocool, ¡Ah! ¡Intuito! ¡Ah! ¡Ah! Bienvenidos aquí a WeFix Technology Solutions Sabana Grande. Trabajamos reparación de celulares, tablets, computadoras, accesorios, desbloqueos, en fin, todo lo que usted necesita para su teléfono celular o esta nueva tecnología lo tenemos aquí disponible. Bienvenidos. Para más información, por favor comunicarse al 187-223-8731. WeFix Technology Solutions. Solar by the Sea, un hotel familiar que cuenta con salón de actividades, piscina, playa privada, lujosas habitaciones, restaurante, cancha de voleibol y cancha de bauncexto. Llámenos al 939-243-3231. Estamos ubicados en el Tuque en Ponce. Chema, ¿ustedes se acuerdan de que además de los servicios que tenemos en cerrajería, también abrimos auto las 24 horas al día o cualquier cosa que suceda? Que se te quede la llave en zona de la guardia. 24-7 y te damos servir. Por cierto, yo este candado que hace tiempo que yo lo tengo, termine y enseguida resolví, conseguí la llave. Y ya abrimos nuestro nuevo local en la avenida Fagot en Ponce. Continental Glass Corporation, avenida Lagos de Plata, esquina Doctor Álvarez, chanca en Tuabaja, cristalería en general, fachada comercial, puerta, ventana de seguridad, shower door en cristal, templado, puerta de closet en espejo, topes de mesa, tormentera, 20 instalación de puerta de garaje, 270-2488, Continental Glass Corporation. Es para ellos ganar en sus programas atléticos, porque es un gran negocio, el deporte en Estados Unidos y el NCAA. Y en esa búsqueda, nosotros nos desconectamos de esos jugadores, porque se comete el atrevimiento de entonces prohibirles jugar en nuestra liga. Dice que porque es profesional. Y entonces no solamente nosotros le damos el talento, sino que no pueden jugar aquí. O sea, aquí ya va a ser muy difícil que un muchacho de 17, 18 años, como fue mi caso, hace 60 años en este momento, sea novato del año, los 17, 18, porque lo estamos recibiendo de vuelta a los 22, a los 23. Sí, que ya pasaron esa etapa. Pero me da algo más importante, y lo recibimos dolorosamente en este momento, no con el sueño de conformar el equipo nacional de Puerto Rico, sino de ser el NBA. Así que son muchas cosas las que tenemos que discutir para no dar un salto al vacío. Buscando una clasificación, que no es imposible, pero es bien improbable, por como se ha dado, ¿no? 24 equipos, muchos de ellos de primera línea, saliendo solamente 4 grupos de 6 y el primero de cada grupo clasificando. Es una barbaridad. Tenemos que tener mucho cuidado con los pasos que damos. Bienvenido a Economic Auto Park, donde te vamos a garantizar el mejor servicio y los mejores precios. Bueno, mi gente, aquí en Aguagüena Economic Auto Park, donde pueden encontrar piezas en plazo americana y japonesa. También trabajamos Toyota, Hyundai y Mazda Original. Y cualquier pieza que no tengamos en el momento, se mandan a pedir y tarda de 24 a 48 horas máximo. Este es la carretera 1, 56, kilómetro 48.9 y el teléfono es 732-8708. Mueblería Gogi y Buenavista Gas, ubicado en la calle Federico de Geto, en Aibonito. Con juegos de sala, juego de comedor, juego de cuartos, sillones, neveras, secadoras, estufa, televisores, madres, microondas, butacas y mucho más. Y Buenavista Gas, con servicio de entrega a su casa o negocio. Usted llamando al 735-1510 y nosotros llegando. Mueblería Gogi y Buenavista Gas, en Aibonito. Bienvenidos a Cano Fried Chicken, el mejor pollo del área oeste. Tiene que venir para probarlo. Cano Fried Chicken y cafetería. Ubicado en la carretera 111, barrio Palmar, en Aguadilla. 236-2553. Tenemos desayunos, sándwiches, comida criolla. Oye, aquí tenemos el mejor pollo del área oeste. Ustedes vengan y prueban los Cano Fried Chicken. Los número uno en Aguadilla. Cano Fried Chicken y cafetería. Te esperamos en Cano Fried Chicken. ¡Golera! 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 Bienvenidos a Cellular Tech. Estamos ubicados en Coupé, la avenida Emiliano Paul, número 273. Llama ya al 787-287-0000. Aquí en Cellular Tech arreglamos todo tipo de teléfono. Arreglamos la pantalla, batería, puestos de carga, port, lo que usted necesite, aquí estamos. Aquí también arreglamos tabletas, computadoras y hasta te recargamos el prepago. Espreso Mofre, avenida principal en la urbanización Riverview, calle 22 en Bayamón. Contamos con Mofre para todo tipo de auto, mecánica liviana, tubería, soldadura, catalístico, calidad en pieza y servicio. Más barato que nosotros, nadie, mejor que nosotros, ninguno. Allí les para su propietario, Carlos Eloy. Llámenos al 246-5586. Somos Espreso Mofre en Bayamón. Oye, Céptimo, mira, ya se hambre. Aquí está buena la panadería y repostería, la nueva yaucana. También tengo mucha hambre, la verdad, necesitamos algo de energías para las luchas. Vámonos, vámonos. Gracias. Hola, ¿cómo estamos? Oye, este es el mejor pan que hay en la iglesia y en todo yaucos y en todo puerto rico. Y este es lo mejor que usted puede comer. Vale. Dijo, le decís que es bueno. Bueno. Si lo puede soñar, lo puede lograr. Sí, señor. Está ready. Bienvenido a Rey Autopolichos, lo número uno. Favor de llamar para cotizaciones al 787-205-6505. Simplemente lo número uno. Hacemos todo tipo de trabajo en máquinas de chasis. Carros compactos, chasis de picot, guaguas grandes, la que sea. Eso es para ti, charlatán. Saludos al pueblo de Yaucos. Estamos aquí en Joyería Suning, que fue fundada en 1971 por mi padre, Carlos Almeida Silva. Es un negocio familiar y nos dedicamos a la venta de joyería en oro, planta y que está en el estilo. También nos puede llamar al teléfono 787-856-1950. Y recuerde, tenemos también la exclusividad del reloj errado y la reparación de estos relojes. Puedes pasar con ellos y le haremos estimado, gratis. De regreso nuevamente a Deportes con Metal. Aquí estamos hoy con ese gran maestro del deporte y del baloncesto. Porque, pues, comenzamos hablando de su carrera, de su inicio, pero fuera de cámara estuvimos conversando y hablando que Armandito Adicional de Baloncesto también practicó otros deportes. Y sí, otros deportes. Y practicó hasta ser árbitro de los deportes. Si usted no lo sabe, se está enterando. Pero queremos que Armandito nos cuente esa historia y que le dé a la gente parte de esa otra parte de Armandito, por decirle así, la otra cara. Que a lo mejor la cara que te conocen del baloncesto. La época de los 60, el estudiante universitario practicaba lo que se llamaban las tres B. Era baloncesto, bolígol y béisbol. Y los atletas usualmente, pues, practicábamos los tres deportes y los jugábamos intercolegial. Era la época de las cuatro universidades. Era el Poli de San Germán, la Católica de Ponce y entonces la Universidad de Puerto Rico y el Colegio de Agricultura y termina de contar. Así que realmente había una rivalidad mucho más fuerte que ahora, no porque la de ahora, obviamente, es importante, sino porque se diluye un poquito ante tantos universidades participando. Así que practicábamos todos los deportes, practicábamos el béisbol, no creo que lo hacíamos mal, y practicábamos el bolígol, en el bolígol en particular, aún siendo estudiante. Mi papá tenía una gran relación con el honorable licenciado Guiso Purcell, que además de ser presidente del Tribunal de Menores de Puerto Rico, era presidente de la Federación de Bolígol. Y él me ponía a evitar juegos bien difíciles, como recuerdo yo, recordábamos fuera del aire una serie final entre Ponce y Yauco. El honorable alcalde Nelson Torres Jordan y el promotor Félix Pérez Matías y el hotel Solad by the Sea en el Tuquenponce presenta el evento PR de Lua Back to Attack. El viernes 15 de noviembre, en la Escuela de Deporte, Raúl Americano Hernández en Guayanilla, al lado del Castillo del Niño, a las 8 de la noche, te invitan Sammy Autopen en Chauco, Joyería Sony, Ángel Matching Shop, Don Carlos Mouchop en San Juan, y Restaurante La Guardarraña en Guayanilla, Aguafuera Economy Auto Park, y tu emisora de éxitos de los 70, 80 y 90 de rock y de metal, metalrockstationpr.com. En Victor & Sound Tire Center ofrecemos cambio de acento y filtro y balanceo. Aquí en Victor & Sound Tire Center los esperamos para darle el mejor servicio en una nueva usada, alineamiento con la semente con el 60 filtro, para que tengan un mejor beneficio para usted o para su auto. Nos esperamos ubicados en la calle Victoria, número 434, frente a la paradería imperial con el teléfono 677-8084. Y alineamiento para tu carro y venta de gomas nueva y usada. Good luck restaurant 898-2970, ubicado en la cartera 119 kilómetros, 5.1 barrio, puente, sector, alcantarilla en Camuy, restaurante de comida china, confesionada por manos puertorriqueña, y tienes que probar nuestro famoso smofongo, good luck en Camuy. Mundo Solar te ofrece sistema de energía renovable y un banco de batería para su casa o negocio. Tenemos venta de placas y batería e instalación. Avenida Tito de Castro en la Ramblin Ponce, 438-1212. Venga, venga, seguridad, disciplina, defensa personal. En la academia, Dani Ortiz Karate está el Grand Master, noveno Dan Cinta Negra, el rango más alto en Puerto Rico y en Caribe, y Salón de la Fama, de Artes Marciales, Mundial y del Caribe. Doctor Dani Ortiz te va a enseñar defensa personal, seguridad, disciplina, respeto. Para la matrícula, llame al 844-4605, le esperamos. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Con el machincho nos especializamos en rectificar lamas de bloques, boreos de motores, bordaduras en aluminio, celestinos, y se reparan aros de aluminio. Con el machincho nos empieza en el 2014. Procedemos hacer trabajos de fábrica, trabajos racing, trabajos industriales, y ahora estamos más certificados a los trabajos más de fábrica. Para más información nos pueden llamar al 787-325-7402, 787-325-7402, Andes. ¿Vienes del área metro o del área oeste para ir a la ruta de las empanadillas en Guayanilla? Pues tienes que pasar primero por Black Pride Furniture, donde vas a encontrar los precios que se ajustan a su presupuesto. Precios bajo, entrando por el Puente de las Magas a paso del Castillo del Niño en Guayanilla. Ahora, recuerda, con precios bajos y de locura en todos los muebles, enseres del hogar y lo que tú necesitas, 973-0338. AVA Cycle Sport, con pieza y accesorio para tu motora o Ford Track. También contamos con venta de generadores de la marca Honda y Yamaha. Llámenos al 848-0000. Estamos ubicados en la avenida Fagot, número 2930, en Ponce, la tienda que los motociclistas prefieren. AVA Cycle Sport. Bueno, mi gente, estamos, ¿saben dónde? En la casita del frappé en Salinas. Viene la jefa haciendo empanadillas homemade, miren, echa en casa. Aquí usted se la va a comer la fritura homemade. Y como hace calor... Le esperamos en la casita del frappé en Salinas. AVA Cycle Sport. Porque el deporte es mucho más que baloncesto, voleibol y béisbol. Y es algo que lamentablemente no hemos podido venderle bien o que entienda bien el gobierno de turno, el que sea. Claro, claro. Porque el deporte es el denominador común que une nuestro pueblo, que nos hace sentir uno, pero además de eso es un elemento de salud, salud física y salud mental. No hay nada otra cosa que ofrezca todo eso que ofrece el deporte. Estoy de acuerdo contigo, Armandito, y creemos que un país que tenga un buen programa de deporte es un país diferente, que realmente tiene como que otros valores, otras culturas. Los muchachos salen de los problemas que hay por el ocio y por decirlo así, es como que una medicina para esos jóvenes que hoy en día lamentablemente se nos están perdiendo. Porque entendemos que los gobiernos de turno, como usted dijo, no mencionando solamente uno, sino todos. Se le ha olvidado que tenemos que emplear e invertir en el deporte para tener mejor ciudadanos. Y que esto le sirva de disciplina, de ejercicio, que le ayuda a la salud. Bueno, el deporte es todo. De verdad, para mí estoy bien de acuerdo con usted, Armandito. Uno de los grandes maestros del deporte puertorriqueño, Luis Fernando Zambolín, figura cimera en todos los órdenes. Porque lo practicó con excelencia y conformó equipos nacionales de baloncesto y de atletismo, siendo record holder inclusive en 800 y 1500 metros y fue nuestro primer doctorado. Le llamó con mucha sapiencia que el deporte es un laboratorio de conducta social. Lo reúne todos. Seríamos mejores si fuésemos, primero que nada, buenos deportistas, en el amplio sentido de la palabra, que va mucho más allá que ganar y que perder juegos y campeonatos. No, y en el deporte se aprende a ser un caballero. Canos Pizza, más de 45 años de sabor y servicio, somos tercera generación, somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico y contamos con mil combinaciones de la rica pizza. 12 y 1, 1140 Avenida, Dos Palmas en Levitown, llámenos al 12 y 1, 1140 Canos Pizza. Bienvenidos a Javier Auto Air, estamos para servirle. Esperamos el manejo de Santa María en Ponte o el teléfono 787-259-2799. Gracias. Aquí preparamos todo tipo de aire, para autos o camiones. Javier Auto Air, con reparación de aire para carros y camiones, llámenos al 259-2799. Recuerda, Javier Auto Air te deja ese aire frito. En Víctor Pollo vas a encontrar las ricas costillas, nuestro famoso pollo asado, además arroz con gandules, papita frita, batata, yuca, amarillito, guineitos, mazorca, ensalada de codito y mucho más. Estamos en Santisaber, Guayama y en Cuamo con dos establecimientos, en Cagua con Servicarro y en Ponce, en el Cotolabra y en Villa de Carmen. Aquí tenemos Servicarro, por 5.25 te lleva medio pollo, arroz, una vianda, es coel, somos los maestros del pollo asado. La comunicación de deportes con metal llega usted gracias a Universal Wireless Solution, Plaza Oeste al lado de Supermercado Econo en San Germán, con desbloqueo, 20 reparación y recarga de planes prepago de todas las compañías en celulares. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes mis queridos amigos, aquí en Maldonado Autopale contamos con un buen surtido de piezas para autos americanos, japoneses, coreanos, europeos. Así es que la pieza que no tengamos aquí, al momento se la conseguimos, gracias. Esto está ubicado en la Avenida Los Millones de 94, cerquidita de la 167 y el teléfono de nosotros es el 787-740-4477 y el 787-740-4242. Quijote Autobody Incorporado, ubicado en la carretera 119, barrio Puente Sector Alcantarilla, kilómetro 5.0 en Camuy. Vendemos toda marca de carrocería, los número uno en body en todo Puerto Rico, con servicio de entrega a toda la isla. Llámenos al 820-5512. Somos Quijote Autobody Incorporado. El Nuevo Paraíso en el Tuquen Ponce, en la calle Ramos Antonini. Nos pueden llamar al 841-7764. Tenemos fritura, sándwiches de todas clases, burrito, almuerzo criollo, cerveza frita. Aquí siempre viene fría en el Nuevo Paraíso. Un provecho. Almuerzo criollo, aquí en el Nuevo Paraíso. Tragos, máquina para adultos y vigares. Somos el Nuevo Paraíso en el Tuquen Ponce. Hola, ¿todavía está platicado por el puerqueño? Y quiero decirles que este caballero va a estar presente en noviembre 15 en Guadalupe. Y yo estaba escuchando que el contrincante que tengo, Rayo, está hablando un poquito de basura. Pero al igual que otras personas hablan basura, ustedes saben que con un puerqueño de la basura, el contrincante que tengo, lo que es, ¿está? Así que, yo quiero que vaya a estar en Puerto Rico y que venga con esa energía que él tiene. Que venga con esa una pantalona que él tiene, porque yo soy vivo, voy a venir aquí y lo conozco, porque él está hablando de mucha basura. Donde no puedes escuchar, desde tu celular, tableta o computadora, las 24 horas, donde escuchará éxitos de los 70, 80 y 90. Vienes del área metro o del área oeste para ir a la ruta de las empanadillas en Guayanilla, pues tienes que pasar primero por Black Pride Furniture. Recuerda, con precios bajos y de locura, 973-0338. La casa del mejor pan con café, desayuno, sándwiches, todas clases, dulce de repostería, bizcocho para toda ocasión, pan pizza, hamburguesas, provisiones en general y el mejor pan de todo Comerío. Estamos ubicados en la calle Giorgetti, en Comerío. Llámenos al 875-0364, la casa del mejor pan en Comerío. Doble Tres, Sport TV, en Aibonito. Estamos ubicados en la calle Federico de Geto, al lado de Mueblería Gogi 740-0405, con cerveza frita, bebida de todas clases y los jugos son naturales. También tenemos picadera abierto todos los días, el mejor sitio para pasarla en Aibonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Casa y la Mano Amiga de Ojalatero, 869-2900, Barrio Cerro Arriba, cartera 152 en Naranito, con materiales y pintura para ti, para ti Ojalatero, somos Julito Autopin. Bienvenidos a Don Carlos Mochop. Don Carlos Mochop, tenemos gran variedad en cigarros, vaporizadores, CBD, de alta calidad, con los mejores precios en el mercado y con la mejor calidad, nos pueden visitar en la calle San Claudio, en San Juan, 787-545-4829, y recuerda, vaporiza limpio, vaporiza seguro, en Don Carlos Mochop. El Mahal Criollo, la carretera número uno, en el Caguita Mall, en Cagua, 664-8900, es un restaurante familiar, donde podrás disfrutar de un gran menú, que comprase al cualquier paladar exigente, desde mofongo, carne, marisco y almuerzo, con precios especiales, y aprovecha los gustos criollos, de lunes a miércoles, 3 de la tarde, a 10 de la noche, serán 2x24-99, 2 platos principales, 2 copas de vino sangría, y un flan de vainilla. Cales Alúmino, en la calle Villa, en Ponce, con 844-5266, usted va a encontrar aquí, puertas en cristales, puertas sólidas, screens, puertas y ventanas de seguridad, closet, despejos, cortinas, y techo en aluminio, puertas de garaje, protectores contra huracanes, Cales Alúmino. ¿Qué pasa, papito? ¿Todo bien? Sí, sí. Que vaya mañana a tu gimnasio, ¿para darle clase a los chamaquitos? Sí, cuenta conmigo, papito, ¿sabes cómo? Usted sabe que yo soy un caballote, yo no soy crimino, yo voy allá y le ayudo, lo ayudo con esos chamaquitos y nada, para adelante, papito. Sí, sí, sí. Esto es el de 20, de la perra de Uruguay. Claro, mi gran pana. Nos vemos allí mañana, papi. Como a las 5 o 6 y media. Sí, no hay problema, papito. Te veo que es que estoy haciendo unos menesteres. Pero nos vemos allí mañana, papito. Dale, cuídate. Vamos, papá. Esto es Panadera y Repostería La Nueva Modelo, Barrio Pámpano en Ponce. Con cafetería, comida criolla, pollo asado. Aquí te vas a tomar el mejor café expreso, Panadera y La Nueva Modelo. Dulce, repostería, provisiones en general, y los mejores sándwiches de todo Ponce. Ah, y recuerda, son los sándwiches de media libra de pan. 843-7373. Recuerda, estamos en el Barrio Pámpano en Ponce. Panadera y Repostería, La Nueva Modelo en Ponce. Te esperamos. Aquí tenemos el caballero que vino buscando un guardalobos para su Mitsubishi Mirage 972001. Acudió a nosotros porque lo tenemos y por menos. Dile ahí, campeón. Disponibilidad de la cotización por Guazón. La siguiente cotización mostrada aquí es la misma que envió el taller, como pueden apreciar. Fácil y sencillo. Cotiza al WhatsApp ahora. Cotízanos al WhatsApp al 939-288-274. 939-288-274. Cotízanos por WhatsApp ahora mismito. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en Iceland Injet, en el centro del sur en Ponce. Bueno, aquí nosotros en Iceland Injet somos técnicos en refill. Nuestro trabajo principal es rellenar los cartuchos de tinta, donde nuestros clientes se pueden ahorrar hasta un 60% de descuento al rellenar. ¡Wow! 787-848-2460. Pues ya saben, esta es tu alternativa para el regreso de la escuela. Iceland Injet, centro del sur mall, al lado de First Bank. Aguadilla Pet Shop, 787-882-1824. Todo tipo de mascota, accesorio, alimento, productos, peces, jaula y pecera. Abierto de lunes a viernes, de nueve a mañana, seis de la tarde y domingo, de nueve a cinco. Estamos ubicados en la carretera 107 kilómetros, 0.7 Barrio Camaselle, en Aguadilla. Somos Aguadilla Pet Shop. Freddy's Transmission. Todos nos vamos por seis de seis de las diez. De transmisiones. Llámanos, 464-3288. Los años de experiencia nos hacen darte un buen trabajo. Freddy's Transmission. Chicos. ¡Eso! ¡Eso me gusta de aquí! ¡Eso me encanta a mal! Pues, viste. Y poco a poco, vamos a seguir en este... ...de gritario de la calle. ¿Qué tal esta cosa? Y... ¿Cuál anunca los guys? Ya no. ¡Baja aquí ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!